¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Wolfsburgo Y vamos a continuar, estamos en el comienzo de la temporada, podríamos decir Y no estamos demasiado bien, ¿vale? Ya hemos pinchado demasiado en Liga No hemos aprovechado los tropezos del Bayern porque hemos tropezado nosotros también Pero la Champions, que es lo que toca ahora, estamos bastante bien, ¿no? Hemos ganado todo lo que hemos jugado hasta ahora Y no puedo pedir más, sinceramente Hemos ganado al Chelsea, fuera de casa Hemos ganado también al Niza, fuera de casa Y en casa hemos ganado al Sporting Que es al rival al que nos enfrentamos ahora, ganamos 3-1 ese partido Y ahora nos toca fuera, ahora nos toca fuera Que es un poco problemático esto Empezamos fuerte en el episodio, ¿vale? Empezamos fuerte porque un partido de Champions, fuera de casa, contra el Sporting No es fácil, pero es que después nos toca al Bayern en la Liga, también fuera de casa Vamos a sufrir en este comienzo Con este comienzo nos podemos hundir O nos podemos catapultar a la gloria Con dos victorias Vamos a ver qué ocurre Sacamos 5 puntos al Chelsea, como estáis viendo ahí Tenemos el pase octavo cerca Pero claro, a ver Nos queda un Este es el único partido que nos queda fuera de casa Después son los otros dos, contra Chelsea y Niza son en casa Yo diría que el pase octavo lo tenemos ahí Ya habrá que ver si es como líder, si es como segundo, no lo sé Pero el pase octavo yo creo que es algo que tenemos cerca Y espero no perder este partido, sinceramente Vamos con el equipo titular Equipo titular en el que faltan los dos centrales Que están lesionados Pero no pasa nada Para eso tenemos suplentes Estás jugando Tha Que Tha, bueno Tha ya no es suplente, Tha ya es titular Y estás jugando Vallejo Que Vallejo sí que sigue siendo suplente Y a ver cómo lo hacen A ver cómo lo hacen, pero necesitamos ganar este partido Para ir tranquilos Para ir tranquilos a este final de la Champions Y poder centrarnos un poquito más en la Liga Al menos durante Durante los dos partidos que quedan de fase de grupos Mark Iñaki Williams Vale, me vale este gol Me vale, me gusta este gol Me encanta Me parece muy bueno este gol Si el Sporting no empata Nos llevamos tres puntos Y podríamos confirmar prácticamente el pase octavos No empatan, no empatan Bien Bien Bien, sí Sí, 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 sí Así sí Así sí Un gol de Iñaki Williams nos da los tres puntos Y nos acerca Nos acerca a octavos A octavos de final Vamos a hacer aquí un poquito de limpieza No, porque Vaya tela 79 de potencial Yo no sé por qué hay jugadores con 79 de potencial aquí Y con 80 Si yo los ficho con potenciales altos Bajan una barbaridad esos potenciales De verdad Es increíble Aquí estáis viendo clasificación de la Liga A ver A ver Hemos aprovechado los tropiezos del Bayern Pero no lo suficiente Solo sacamos dos puntos Y el Bayern ha empatado tres veces Y ha perdido un partido El Bayern está siendo muy irregular Nosotros también Nosotros también Porque hemos empatado dos veces Y hemos perdido una Y el Salke Es el equipo que se está mostrando más regular Con ocho victorias Un empate No entiendo cómo está el Salke tan alto Nos saca Nos saca cinco puntos Cinco puntos nos saca el Salke Yo no sé En algún momento perderán Pero No sé No sé cuándo Y A ver Sacamos dos puntos al Bayern Con una victoria del Bayern El Bayern se pone por delante También nos falsaría seguramente el Leverkusen Y es al que aumentaría la ventaja Así que vamos a dejarnos de tonterías Vamos a intentar sacar al menos Un empate al Bayern Es complicado Es complicado Pero habrá que intentarlo No voy a hacer nada Lukaku está Está lesionado Lo dejamos así como está En fin Vamos a seguir avanzando Tenemos ya aquí el partido Y es un partido en el que vamos a sufrir ¿Vale? No sé si he recuperado ya Nastasic Creo que sí Brumann y de coña Pero Nastasic Sí, Nastasic Yo creo que está preparado para jugar Tai y Vallejo Se han cansado los dos Pero tampoco tengo más jugadores para poner Hay que ganar ¿Vale? No Sí A ver hay que ganar Pero es complicado Vamos a por el empate Venga La temporada pasada el Bayern nos humilló en el Allianz Y diría que nuestro propio campo nos humilló también No sé Vamos a intentar sacar un empate por lo menos Un empate a cero me parece un buen resultado Os lo aseguro Se lesionan a Nastasic Joder, tío Está volviendo de la lesión Ha recaído, tío Ha recaído Me tocan mucho los huevos eso, eh Ha entrado Coutinho Estamos 0-0, eh Me vale el 0-0 Incluso un gol ahora me vendría muy bien Muy bien, muy bien, muy bien No llega ese gol Y nos quedamos con un 0-0 contra el Bayern Me parece un buen resultado ¿Que podríamos haber ganado? Sí Pero también podríamos haber perdido Es un equipo superior al nuestro Lógicamente Y no considero el empate un mal resultado Estamos a 4 puntos de Salke Que no ha jugado El Ebercuse nos ha pasado Y el Bayern se mantiene a 2 Bien, supongo Tenemos aquí el entrenamiento Vamos a poner a Vallejo ¿Vallejo por qué no está entrenando? Ni idea, vamos a ver Aquí hay jugadores que tienen entrenamiento doble Vamos a quitarle uno a este A Cifuentes Vamos a poner al señor Vallejo Y a Smits Le podría quitar uno también, ¿no? Le vamos a quitar uno también a Smits Y se lo vamos a meter a Vallejo, tío A ver si sube 80 de media Porque Estamos teniendo problemas con las lesiones Y lo vamos a tener que usar bastante Vamos a ponerle Entrenar Pase Defensa y pase, ¿no? ¿Para qué quiero que entrene El recato de un defensa? No, no lo quiero para nada Sube Gómez Sube Cifuentes Y Vallejo no Vallejo está flojito Ya subirá en el siguiente O no, yo que sé Da igual Vamos a seguir El Salke sigue sin jugar ¿Cuándo va a jugar el Salke, tío? No lo sé Bueno, da igual Hemos empatado con el Bayern Y me parece bien Me parece bastante bien Podemos discutir mi salario Ya están aquí pidiendo dinero Ya están tardando Mario No, Mario no No es Mario Gómez Es Ricardo Rodríguez Y Caliuri que se quiere ir Pues te vas Caliuri Pero es que si Tengo que fichar un recambio Antes de que te vayas Y ahora mismo no tengo yo Para fichar un recambio Sinceramente Te vas a tener que esperar un poco A ver Rodríguez Lo que quiere cobrar Espero que no se pase Tiene que ser de los que más cobra Así seguro El que más cobra es Borja, tío Eso es porque cobraba mucho en el Madrid Eso es porque cobraba mucho en el Madrid Y al traerlo aquí Pues le tuvo que subir incluso el contrato Es lógico Es lógico que Que cobre tanto Rodríguez quiere cobrar 80.000 Se quiere poner de los primeros ¿Caliuri es de los que más cobra? ¿Caliuri? 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 ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Un chiste ¿Caliuri es el segundo que más cobra, tío? Este jugador lo tenemos que vender ya, eh Lo tenemos que vender ya Es imperdonable, tío Que un jugador así esté cobrando Ese sea el segundo que más cobre Es al que ha ganado Es al que ha ganado Y se pone a 7, eh Tío, es al que Ha ganado 9 partidos Y ha empatado 1 Es al que ¿Qué le pasa al sal que, tío? ¿Qué le pasa al sal que, tío? Esto es un partido amistoso Vamos a pasarlo rápido Hemos empatado contra China, tío Hemos empatado contra China, tío Como se nota que esto es el FIFA Y el equipo de casa tiene ventaja, tío Ni de coña Bélgica va a empatar con China, tío Bélgica le da un repaso impresionante a China, tío Madre mía Madre mía, madre mía A ver A ver, porque yo estaba hablando aquí Del que el Bayern es el principal rival No sé qué Pero el Bayern ya ha pinchado bastante Incluso No ha sido ni siquiera capaz de ganarnos a nosotros Jugando en casa Eh Al final el rival de la liga va a ser el Salke Porque el Salke me saca 7 puntos Es que van 10 partidos y me saca 7 puntos Es que no parece No parece que vayan a perder en ningún momento Están en una racha increíble, tío Me he enfrentado yo al Salke Todavía no me he enfrentado al Salke, ¿verdad? En Enero me enfrento al Salke como visitante Y casi Y prácticamente al final de liga, ¿no? Me enfrentaré otra vez Tengo que ganar los dos partidos al Salke Si quiero ganar la liga, ¿eh? Porque si el Salke sigue así ¿Qué pasa aquí con esto? Ficha un jugador con un potencial por encima de 75 en tu cantera Es que aumente su valoración general Al menos 10 puntos Vale, por eso tenía tantos canteranos entrenando Se me había olvidado De todas formas vamos a entrenar a Vallejo, ¿vale? Es prioritario El objetivo de la cantera me da igual, tío El objetivo ahora mismo es conseguir Acercarnos al liderato Y seguir sumando puntos en la Champions ¿No? En la Champions estamos prácticamente clasificados ya Pero aún no estamos No lo estamos totalmente O sí, ¿eh? No lo sé Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, no lo sé Pero yo diría que no Partido contra Friburgo Yo diría que vamos a poner a los suplentes, ¿no? Yo diría que sí La Stasic se había lesionado Pero se ha recuperado Me parece bien Y ahora tenemos el problema de Bruma Que no sé dónde está ¿Dónde? Bruma está aquí Pero Bruma, como veis, está lesionado Vamos a poner a Sar Podemos poner a Sar o podemos poner a Smith Vamos a poner a Smith Que es un jugador de la cantera Es mejor que Sar Y lo ponemos aquí, tío A ver, es mejor que Sar porque es más joven En cinco años más joven Y además es un jugador que estamos entrenando Hay que darle confianza, venga Vamos a darle minutos a los jugadores de la cantera De Friburgo No es rival para nosotros Pero tampoco lo era el Hoffenheim Y me sacó un empate Ahora sí, vamos a darle He leído Rodríguez dice no a la oferta del Wolfsburgo Es decir, a ver Rodríguez me viene con que quiere cobrar más Le ofrezco lo que me pide Y me ha rechazado Vamos a ver eso ahora cuando acabe este partido Ha marcado Caligiuri minuto uno Gracias Caligiuri Pero quiero No, no, no Quiero enterarme más a eso Salke-Bayern El Salke empieza ganando El Bayern empata Dos a cero estamos nosotros Vale, nuestro partido ya no es importante Es secundario El partido importante es el Salke-Bayern Marca el Bayern Se coloca uno, dos No sé si me viene bien que gane el Bayern Sí, se podría decir que sí, ¿no? El Salke me ha sacado a siete Ahora se vuelve a colocar a cuatro Vale, 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 vale Eso sí, el Bayern sigue pegado El Bayern sigue a dos Está cerca Vamos a entrar en profundidad En esto, ¿no? Rodríguez dice no a la oferta del Wolfsburgo A ver El último partido El próximo partido Se abre un nuevo contrato Mister, me temo que voy a rechazar La ampliación de contrato que me ofreciste Agradezco tu interés Pero necesito un cambio de aires en mi carrera Por lo que he decidido desvincularme del club En cuanto finalice mi contrato actual ¡Este tío es gilipollas! Este juego es que está mal hecho El juego, tío Es que me dice que quiere cobrar más Le ofrezco más Y ahora va y me rechaza el contrato, tío Este juego es increíble, tío Me queda más de un año de contrato ¿Vale? Me queda más de un año de contrato No creo que haya problemas Pero... Considera que está mal pagado Pero si le he ido a ofrecer más, tío Yo no entiendo este juego, tío Es que se contradice el propio juego, tío Es que te dicen que renueves a un jugador Que quiere cobrar más Le pones más Y ahora el jugador te está diciendo Que considera que está mal pagado Pero si te estoy pagando más Pedazo de gilipollas Voy a ponerle 100.000 Espero que acepte Espero que acepte Lo de este juego Es que no tiene nombre Es que... Yo no entiendo nada, tío Yo no entiendo nada Bueno Vamos a... Vamos a seguir Tenemos ahora el partido contra Niza Por lo que habéis visto Y si no lo habéis visto Pues os lo digo yo Estamos con 12 puntos Y el segundo es el Chelsea Tiene 5 Quedan 6 puntos en juego Lógicamente no me puede alcanzar ¿Vale? Somos líderes Pase lo que pase En los dos partidos Que quedan de la Champions Cosa que me parece perfecta Y... Y ya está Me parece perfecto Es que no... No tenemos que hacer nada más En la fase de grupos de la Champions Lo tenemos todo hecho A ver Tenemos dos opciones Podemos ir a por 18 puntos ¿No? Podemos ir a por el pleno Cosa que... A ver No es algo importante Pero... Que quedaría bien ¿No? Quedaría bastante bien Conseguir el pleno Y la otra opción Es olvidarnos de la Champions Y centrarnos en la Liga Tenemos un partido ahí Contra el Leverkusen Yo no me la jugaba Yo no me la jugaba Contra el Leverkusen Eh... Porque hablo... Abro el calendario Y se hiciera solo Tío Me está fallando la voz ¿Eh? ¿Ahora? Sí, no sé Sentí algo raro en la voz Tío La garganta A ver Yo aquí no puedo poner A los titulares En los dos partidos Como comprenderéis Vamos con el Niza Con los suplentes Si ganamos bien Si perdemos Me da igual Somos ya líderes No nos jugamos Solo nos jugamos Conseguir el pleno Como he dicho antes Pero ahora mismo Es más importante La liga Como comprenderéis Que... Entre jugarme un pleno En una fase De grupos de la Champions Y un partido de liga Importante Como es el del Leverkusen Pues sinceramente Prefiero... Eh... Prefiero ir con todo Al partido contra el Leverkusen Porque este partido Vamos con suplentes Pero... Yo creo que incluso Con suplentes Podríamos ganar Si no ganamos Ya digo que... Pfff Me da un poco igual Si ganamos bien Si no Pues... Pues nada Marca Le Vian Le Vian ¿Alguien conoce a este jugador? Así por curiosidad ¿Alguien conoce a este jugador? Este jugador me acaba de marcar En mi campo En la Champions En la fase de grupos ¿Alguien conoce a este jugador? Belanda Belanda ha marcado de penalti Y Gerhard Ha marcado de 1.89 Belanda sí que lo conozco Pero... Le Vian ¿Alguien conoce a este jugador? ¿Alguien conoce a Le Vian? Voy a buscarlo Voy a buscarlo Eh... Voy a buscarlo No sé quién es Es solo por curiosidad Me ha marcado un jugador En la Champions Y me gustaría saber Qué valoración tiene Así que yo a este jugador No lo conozco de nada No lo conozco de nada Yo a este jugador Y bueno Ya que me ha jodido el pleno Pues vamos a investigar un poco ¿No? A ver A ver quién es Eh... No, no quiere renovar ¿Verdad? Pues nada Con Rodríguez habrá que hacer La guarra No la de cederlo Y recuperarlo Eh... Ya está Vamos a seguir El Everkusen ahora Nos hemos colocado a 4 de Salke Como decía antes Con la derrota contra el Bayern Seguimos nosotros Dos puntos por encima del Bayern Un punto por encima del Dortmund Del Mainz Nos olvidamos Y... Sigo un punto por debajo Del Everkusen también Sería importante ganar al Everkusen Para pasarlos Vaya Y colocarnos segundos Este partido Va a ser duro Este partido va a ser duro No va a ser fácil Pero lo vamos a intentar Yo creo que somos capaces de ganar Tío Hemos empatado antes contra el Bayern Que es lógicamente mejor que el Everkusen Mejor que mi equipo Si hemos empatado con el Bayern También ganamos al Chelsea En su momento En la Champions Creo que podemos ganar Marca Iñaki Williams ahí Para demostrar Que podemos ganar Tío Podemos ganar al Everkusen Al Everkusen Al que sea Borja A Borja lo veo un poquito Un poquito flojo hoy Borja a ver si A ver si te marcas un golito No lo han quitado Pues bueno Mario Mario Gómez Marca Ricardo Rodríguez Que se quiere ir Pero sigue marcando goles Para el equipo Ojo 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 Que marca Belarabi Ojo 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 Con ese gol de Belarabi No empatan verdad No empatan No empatan Y ganamos una goza Al Everkusen Perfecto Bien 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 Estamos haciendo una remontada Estamos haciendo la remontada Nos hemos colocado ya segundos Vale Es al que No ha jugado Se enfrenta a las críticas Que críticas Ah vale vale Bueno las críticas Las críticas se relacionan siempre con algo negativo No siempre son críticas No siempre las críticas son negativas Ni mucho menos Aunque siempre Siempre se relacionan con algo Con algo negativo Son las críticas de la selección Habrá que ver si Si me quieren dejar O no Estamos un punto por encima Del Dortmund Nos hemos puesto Dos por encima Del Everkusen Y ahora mismo Estamos cinco por encima Del Bayern El Bayern tiene que jugar También estamos un punto Debajo de Salke El Bayern Igualmente tiene que jugar Pero no se puede dar Por hecho que vayan a ganar Yo por lo menos No doy por hecho Que vayan A ganar He detenido esto Porque Efectivamente Efectivamente Ojo El Bayern Si ha ganado Y como he dicho antes No se puede dar por hecho Que vayas a ganar El Salke Ha perdido El Salke Ha vuelto a perder Ese Salke Que llevaba nueve victorias Un empate Ha perdido dos partidos seguidos El Salke Está quedando En la mierda En la mierda Completamente Vamos a seguir Anda Voy a dejar de hacer el tonto Y vamos a ver El ojeador Vale ¿Veis? Por esto A ver La he cagado Vale La he cagado Pero bueno Ya Ya lo solucionaremos A ver No es una cagada importante Ahora os cuento A ver Teníamos ahí Teníamos ahí El informe de filial Si no me equivoco Claro Al Al no haber fichado A los jugadores Antes el informe de filial No vamos a saber Automáticamente Si los jugadores Son buenos o malos Tendremos que esperar un mes No es un problema grave Como digo Vamos a Fichar Ha traído Ha traído buenos españoles El ojeador Y este Pues a ver Estos potenciales Tío Es que estos jugadores Ni me los traigáis Tío Si sabéis que Los voy a rechazar El juego hace unas tonterías Tío Increíbles 80 de potencial 80 de potencial De más para tu casa ¿Alguien más? Que si queréis ir a su casa 84 Flojito Eh flojito Xavi Rodríguez Flojito 81 81 81 Tampoco te quiero 81 84 Flojito también Pero lo vamos a dejar Mientras haya espacio No tengo problemas En dejar a los flojitos ¿No? Y este Tampoco es que me convenza mucho Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Lo vamos a dejar por aquí Porque viene un partido peligroso Contra el Dortmund No es un partido fácil Ni mucho menos Después tendremos el Chelsea Y es un partido Que me da igual Sinceramente De hecho Supongo que iré con suplentes Contra el Chelsea Es un partido Me da igual Como ya he dicho Estamos clasificados como primeros No me juego nada En ese partido Ya ni siquiera me juego al pleno Porque hemos perdido contra el Miza Así que pasaremos de él Y tenemos la Copa Contra Hoffenheim Tenemos aquí un calendario Un calendario Chungo Tenemos un calendario chungo Pero bueno Eso es algo que ya veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós